En este tramo de desayunos informales, nos queda una charla por delante. Vamos a estar hablando del último informe de Amnistía Internacional, que en su capítulo uruguayo señala que es claro que nuestro país ha perdido terreno en materia de derechos humanos. La sección uruguay del organismo elaboró un capítulo ampliado donde profundiza sobre los principales avances y retos que tenemos en materia de derechos humanos aquí en nuestro país. El informe trató la corrupción, la salud mental, las afectaciones a la libertad de prensa, el aumento de la violencia y los femicidios, entre otros asuntos. Vamos a estar hablando sobre los principales resultados y las principales recomendaciones que arrojó este informe y para eso recibimos a Lucía Pérez Chabano, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay. Lucía, bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Primero que nada, mínimamente, ¿cómo se construye este informe? Bien, este es un capítulo del país que se inscribe en un informe más amplio que es el Informe Anual Global de Amnistía Internacional que recoge el estado de situación de los derechos humanos en 155 países y hay lo que se llama una entrada en el informe global que es un espacio más cortito que relata algunas cuestiones de Uruguay y después de la sección realizamos un informe complementario que es este capítulo ampliado, que es parte central del trabajo de todo el año de la organización y nos permite ir mirando algunos puntos críticos en materia de derechos humanos año tras año. Bien, ustedes señalaban en el prólogo del informe que, entre otras cosas, este informe es particularmente significativo porque el 1 de mayo de 2024, o sea, mañana va a tener lugar la revisión de Uruguay ante el grupo de trabajo del examen periódico universal que es un examen que realizan los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cada cuatro años y medio, bueno, mañana va a estar ocurriendo esto y Amnistía Internacional, en su capítulo uruguayo, están surtiendo también de información a lo que pasa allí. Sí, este es un año particular para el lanzamiento del informe porque es el EPO mañana, pero también porque es un año electoral y entonces este informe tiene la vocación de ser un instrumento, una contribución para el diagnóstico, para la reflexión, pero también para la toma de decisiones, está dirigido a actores que toman decisiones. Y bueno, además está este otro hito que es el examen periódico universal que es uno de los mecanismos que tiene Naciones Unidas y tiene la particularidad de que a diferencia de los comités de expertos es una revisión que hacen los Estados, son los Estados revisándose entre sí. Entonces es como el más político también de los mecanismos y es bien interesante, Uruguay también participa activamente haciéndole recomendaciones a otros países, pero bueno, mañana le toca a Uruguay y es cierto que el Estado presentó su informe al examen en febrero de este año y organizaciones de la sociedad civil, la Amnistía Internacional es una de las que presentó contribución, se hizo en octubre del año pasado. Y bueno, varios de los temas que están señalados en ese informe tienen que ver también con los que están en el capítulo ampliado que son los temas de preocupación. Algunos más estructurales, ya de larga data, que no son nuevos para nuestro informe y tampoco son nuevos para Uruguay, lamentablemente. Y otros, bueno, aparecen como, no como emergentes, pero bueno, como señales de preocupación que venimos mencionando en algunos informes, algunas dimensiones para tener en cuenta. Temas estructurales, por ejemplo, el sistema penitenciario, que es una de las prioridades que nosotros también indicamos en las conversaciones que tuvimos en las reuniones hacia Alepu con las delegaciones de los países, lamentablemente Uruguay viene siendo observado en este examen y en otros sobre las condiciones del sistema penitenciario. En este informe se plantea algo que es sabido y, digamos, está sobre la mesa todo el tiempo por la dimensión crítica que tiene nuestro sistema penitenciario, no solamente por las condiciones de hacinamiento, informe tras informe venimos documentando el crecimiento de las personas, de la cantidad de personas privadas de libertad, las condiciones en las que están y, bueno, las prácticamente nulas posibilidades de reinserción. Ahí en el informe ustedes plantean entre las recomendaciones, por ejemplo, exhortan a las autoridades a que tomen medidas para solucionar estos problemas, para reducir el hacinamiento, también que garanticen a las personas privadas de libertad del acceso a oportunidades, hablan del tema del microtráfico y la situación de las mujeres, ¿con qué expectativas en estas recomendaciones? ¿Entienden que después de tanto tiempo de una situación, como vos decías, estructural en las cárceles, que se pueda efectivamente tomar medidas? Sí, bueno, ese comentario que hacés también fueron parte de las preguntas que nos hicieron las delegaciones de otros países, ¿por qué seguir insistiendo en algo que solamente viene empeorando? De alguna manera, creemos desde Amnistía que la situación tan crítica en la que está el sistema penitenciario, inocultable, de alguna manera nos genera una oportunidad ahí de coordinación, de articulación. Me parece que hay una conciencia de parte de los actores políticos de todos los sectores e incluso quienes están al frente hoy de las carteras responsables que indican la necesidad y hay algunos esfuerzos que van en ese sentido. Por supuesto que este es un problema muy profundo y que no se va a solucionar de un día para el otro, pero es necesario pensar en distintas dimensiones que atiendan este problema. Y con las dimensiones me refiero a cuestiones que tengan que haber, políticas que apunten a la prevención del delito, también a la cuestión más tardía cuando ya se cometió y por supuesto a la reinserción. Hay un clima de diálogo en relación con esto, la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario está convocando a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a espacios de discusión, pero con un objetivo ya de elaborar un plan de acción. Creo que el diagnóstico está más que claro, esto lo venimos mencionando, hay que pasar sin duda a otro nivel de la conversación y de alguna manera esta situación tan crítica nos da esa oportunidad, ojalá también en este año, de que Uruguay tome una hoja de ruta que permita generar cambios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ahora el informe dice que tajantemente Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos, supongo que no es por las cárceles porque ese es un tema que viene arrastrándose, ¿dónde ven el foco para esa pérdida de terreno? Bueno, es una cuestión combinada, ¿no? En la situación de cárceles es cierto que viene empeorando, no es solamente porque lo arrastremos que, bueno, decimos pierde terreno porque en realidad viene teniendo elementos también siendo señalados y este problema se agudiza año tras año. Pero por supuesto que hay otras cuestiones. Otras cuestiones estructurales que aparecen en nuestro informe tienen que ver con, bueno, la situación de las mujeres y la violencia de género, que allí, bueno, seguimos mencionando también que Uruguay tiene una ley, es importante que esa ley cuente con los recursos necesarios para que efectivamente haya una respuesta pública que sostenga a quienes denuncian, a quienes atraviesan las situaciones. Estás hablando de los juzgados concretamente. De los juzgados multimateria, pero también todo lo que tiene que ver con las condiciones, cuando una mujer hace una denuncia, que requieren de atención inmediata para salir de un hogar en el que se ejerce violencia, con todos los dispositivos que eso implica, ¿no? No es una solución de refugio de una o dos semanas, son situaciones de larga data, complejas, que requieren de inserción laboral, de contención y de cuidado de niños, niñas y adolescentes que muchas veces estén a cargo. Y que también ese problema no hay que mirarlo de manera aislada, ¿no? La situación de violencia, hace unos días CIPIA presentaba sus últimos datos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, también nos viene indicando una señal de alerta en temas que son dolorosos en términos sociales porque implican la situación de violencia de niños, niñas y adolescentes, pero cifras también que refieren al abuso sexual, que es uno de los temas que nosotros trabajamos con la campaña de niños. Ahora, vos mencionabas, hay temas estructurales y otros más emergentes de los últimos años, entre los estructurales ya mencionaste las cárceles, la violencia de género, la violencia hacia los niños. En los emergentes me imagino que está, que es de hecho el primer capítulo, que son las preocupaciones por las señales de debilitamiento del sistema de garantías de derechos. Y ahí mencionan el caso Asteciano, que tuvo su condena, mencionan el caso de la vigilancia ilegal hacia senadores del Frente Amplio, que también tuvo su condena, el caso de Gustavo Penadez, que está siendo investigado, pero que sí tuvo ya algunas condenas en relación a los policías y los terceros que formaron parte de la investigación. Y también aparece el episodio de esa reunión en Torre Ejecutivo, a los audios que aportó Carolina H, y bueno, que está en proceso de investigación. Ahí, ¿cómo toman ustedes eso? Porque uno puede decir, bueno, hay episodios que ocurrieron, otros están siendo investigados y todavía no sabemos nada, y los que se investigaron ya tienen sus condenas. O sea, ahí hay un sistema que de alguna forma funcionó, condenó, tuvo sus penas en algunos casos gravosas. ¿Cómo lo toman desde la Administración Internacional para entender que esa es una preocupación? Bueno, sobre todo en los temas vinculados a los casos de corrupción y también a libertad de expresión, no es habitual que Uruguay sea señalado por estos asuntos, porque en general es un país que se ve y también nos autopercibimos como apegados a los estándares internacionales. Esto es cierto y es algo bueno y positivo que destacamos de nuestro país y sobre lo que queremos seguir manteniendo esos altos estándares. También, de alguna manera, el rol de Amnistía Internacional tiene que ver con señalar y apuntar en las situaciones en donde se ve un riesgo posible. En el caso que está mencionado, el caso Asteciano, tiene muchas aristas ese caso, esa situación, tuvo un gran impacto a nivel público, pero no todo el caso es materia de análisis para Amnistía Internacional, justamente porque lo que vemos es donde aparece una vulneración de los derechos, una violación de los derechos humanos, y en el caso de las denuncias por vigilancia, y ahora la constatación de que eso sucedió, es muy clara esa vinculación. Entonces, a los efectos del trabajo de Amnistía, lo que nos interesa señalar es ese episodio en particular que lo mencionamos como preocupación, lo habíamos señalado en el informe anterior, cuando dijimos, bueno, esto está en proceso de investigación, de ser cierto sería muy grave, también es cierto que me dio un proceso judicial y tiene una condena, y eso también está destacado en el informe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La pérdida de terreno tiene que ver con que aparecen algunos elementos que generan preocupación, y también es una oportunidad para Uruguay de no empeorar en esas dimensiones, y ese es el espíritu del informe. Bien, Lucia Pérez Chavano, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Uruguay, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, tenemos que cerrar.